Bienvenidos amigos. Hoy es la vez de ver cómo estaba compuesto un pelotón de infantería soviética durante la Segunda Guerra Mundial, así como varias modificaciones que se adaptaron a las necesidades y circunstancias a lo largo del conflicto. Una compañía soviética estaba compuesta por tres secciones, que a su vez se subdividía cada una en cuatro pelotones. Un pelotón del Ejército Rojo estaba compuesto en 1941 por 11 hombres. Encabezando la formación tenemos al sargento y líder de la unidad. Seguido por el operador de la ametralladora principal del pelotón. El tercer hombre es el auxiliar y segundo operador de la ametralladora. Encargado de ayudar a montar el arma, cargar con la munición, suministrar esta y ayudar en las demás necesidades del operador principal. A diferencia, como ya vimos en los ejércitos alemán y estadounidense, donde el grupo de la ametralladora estaba compuesto por tres hombres, en este caso el grupo de fuego principal estaba compuesto apenas por estos dos miembros. El cuarto hombre de la formación era un suboficial y segundo hombre al mando de la unidad. Siete hombres completaban el pelotón estándar del Ejército Rojo al entrar en guerra con Alemania. Todos los hombres de la unidad, a excepción del operador de la ametralladora, estaban equipados con el fusil de 7,62 milímetros, Mosin-Nagan. Aunque inicialmente el subfusil semiautomático Tokarev modelo 1940 se encontraba disponible en pequeñas cantidades, no era muy apreciado por las tropas y fue paulatinamente sustituido por el Mosin-Nagan. La ametralladora ligera principal era la Dektyarov y también portaba una pistola semiautomática TT-33. Aunque por su bajo número, al inicio del conflicto, los pelotones que no disponían de una Dektyarov se les asignaba el subfusil PPSH-41. En cualquier caso, el segundo miembro de la ametralladora apoyaba o sustituía, si necesario, al operador principal. Como unidad de infantería estaban provistos de la granada RGD-33. En la segunda mitad de 1942, los pelotones fueron reestructurados y compuestos por nueve miembros en lugar de once. A estas alturas, aunque se desconoce sobre el papel cuál era el número exacto de subfusiles dentro del pelotón, estos empezaban a proliferar entre las unidades, así como usar los subfusiles alemanes que caían en sus manos. A partir de 1943 y en adelante, tras las fuertes bajas que algunas divisiones sufrían, los pelotones de una sección disminuyeron de cuatro para tres. Retornando en estos casos a la composición de un pelotón de once hombres. En la formación en columna, los miembros del pelotón se disponían en esta orden. En caso de desplegarse para el combate, tanto el ametrallador como su auxiliar se desplazaban al lado derecho del líder de la unidad, adelantando inclusive la posición de éste. El segundo al mando del pelotón lo hacía al lado izquierdo. Mientras que los restantes hombres de la unidad se desplazaban a izquierda y derecha de manera intercalada e individual. Como ya vimos también, utilizado por el ejército alemán, el despliegue podía ser hecho en un único lado, ya sea a la izquierda o a la derecha. En posición de combate, mientras el equipo de la ametralladora junto con los líderes ocupaban la posición central, el restante de los miembros de la unidad se posicionaban a ambos laterales de éstos. Comparte el vídeo, dale a like si te ha gustado y hasta pronto.